buenos días hoy es mi día de laboratorio vengo a asegurarme de que todo está bien con mi salud antes de entrar a la cirugía y como sé que muchos de ustedes le tienen un poquito de temor al tema de las agujas y esas cosas pues lo voy a traer conmigo para que vean cómo es todo el proceso para que vean que es súper fácil que no hay que tener miedo y que todo es rapidísimo así que vamos juntos para que vean cómo es todo hola 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 todo bien con quien vienes acompañada hoy solita vengo hoy mi amor porque hoy soy la paciente pongo en tus manos dime todo lo que tengo que hacer bueno lo primero que todo es tomar asiento siéntate como en tu casa señorita hay un poquito de nervio porque tú sabes no es normal estar del lado había que estar del lado y es normal yo creo que esto es de lo más importante porque depende de cómo tú estés de tu estado físico también de estado mental pues depende ese proceso y esa recuperación bueno yo sé que ya has venido con otros pacientes pero ahora te topo a ti me voy a portar bien muy bien bueno señorita ahora vamos a pasar a hacerte el electro para que tú haces aquí hoy no que tú haces aquí bueno yo trabajo aquí no 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 hay ese laboratorio pues pero tú estás en toda bueno ya te lo voy a decir me voy a parar te voy a apreciar que tú estás aquí porque quiero hacerte una preguntita como tú te hiciste lo mismo vamos perfecto y y y y y y y ¡Gracias!